Esto sucederá en el capítulo 32 de la telenovela Karsu que será transmitida por Caracol TV desde nuestro canal Elite V, Reja se enfurece al ver a Karsu besando a Attila e intenta atacarlo, pero Melek y Felix intervienen para separarlos, esta última le exige a Reja que se calme y lo amenaza con llamar a la policía si no se va también le restriega que su hija está en todo su derecho de fijarse en Attila igual que él al tener una relación abierta y pública con Ande, Reja se retira del lugar pero no, deja sus amenazas de un alado hacia Attila con deseos de venganza, una vez que este se va, Fahíla expide a todos que se vayan, informando que el espectáculo ha terminado, pero Karsu en su defensa se disculpa con Attila por no saber cómo manejar la situación ya que sólo quería fastidiar a su ex marido pero Attila la besa de nuevo, dejándolos confundidos. Al rato ambos comparten risas y algunos gustos, naciendo un nuevo romance entre ellos, mientras tanto en casa, Felix le pregunta a su hija si sólo besó a Attila para molestar a Reja, pero Karsu explica que se están conociendo y que lo que sucedió fue inesperado. Por lo que Ipek, Irmak y Turkán piden a Felix no abrumar a Karsu ante esa situación, sin embargo no quiere que los niños lo sepan, pero las chicas aseguran que aunque ellas no digan nada Reja lo hará, luego de eso le pide a su hermana descansar ya que no es recomendable en su estado, las chicas quedan desconcertadas así que Irmak les revela que está embarazada, dejando en asombro a su tía y a su prima, Ande le pregunta a Reja por qué está enojado, él responde que Attila besó a Karsu delante de. Todos pero Ande le recuerda que están divorciados aparte lo cuestiona acerca de su cercanía hacia Karsu ya que intuye que fue únicamente para herirla. Sin embargo Reja se defiende asegurando que no tiene nada que perder, pero Ande insiste en que está actuando así por celos ya que no ve por ningún lado su preocupación por sus hijos, el cual Reja niega tener celos, pero admite que Attila es el único que se atrevió a mirar a Karsu después de todo lo que pasó por lo que Ande lo causa de causar problemas innecesarios. Mientras tanto, Irmak comparte con Turkan y Felix las instrucciones del médico sobre su embarazada de alto riesgo. Por lo que su tía se ofrece a cuidar de Irmak y le recuerda que debe evitar el estrés y el enojo, sin embargo Irmak siente un profundo agradecimiento hacia su hermana y su madre ya que su apoyo ha sido incondicional además revela que si tiene una hija, la llamará Felix igual que su madre pero la conversación se vuelve un poco incómoda pero Turkan rompe el silencio sugiriendo que se vayan a tomar café por la mañana. Attila y Melek discuten sobre el beso de Karsu pero Attila afirma que Karsu solo lo hizo para poner celoso a su ex marido, Melek le expresa que se está engañando a sí mismo y que debería ser honesto sobre su verdadera identidad ya que no es ningún escritor, además de sacar a flote los sentimientos de Karsu ya que en su opinión ella tenía intenciones de besarlo. Mientras tanto, Kadir y sus hombres intentan encontrar a Attila pero solo encuentran una computadora con un mensaje grabado de Attila desafiándole a encontrarlo. Al día siguiente, Karsu anuncia que apoyará el deporte como presidenta, especialmente el del conjunto residencial, donde se ha formado un buen equipo a pesar de que Reja también esté incluido, lo que genera tensión en Denis ya que él opina que su padre juega muy bien, por lo que Karsu observa a su madre para que no hablen sobre Reja en esa casa. Irmat pregunta la hora del evento pero Karsu le deja en claro que ella no irá, ella no está de acuerdo pero Felix explica que no puede ir al partido. Debido al frío. Pero Irmat está algo intrigada ya que no sabía que a su madre le gustaba el deporte, pero esta le responde que le apasiona. La zapa de Tilsim sin más nada que hacer les confiesa a todos que Denis está enamorado de Valim, pero este le pide que se calle, sin embargo su madre destaca que es normal todo eso exigiendo más respeto sobre Denis pero Felix considera que los nombres modernos son un poco extraños, Reja se prepara para recoger a los niños, pero Ande sugiere que los inscriba en un servicio de transporte pero este se niega, insistiendo en que él es su padre y debe velar por ellos, sin embargo la discusión se intensifica cuando Reja ve a Karsu y a Tila juntos nuevamente, recordando el beso que hubo entre ellos, además lo amenaza con dejar a Karsu y su familia en paz. Pero Atila defiende a Karsu, recordándole que está divorciada y es libre de tener cualquier tipo de relación, Reja se enfurece e intenta golpearlo, pero solo lanza comentarios de advertencia y se marcha. Mientras que Melek advierte a Atila que Reja no sabe quién es en realidad y que la próxima vez que lo amenace, deberá enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, Denis le pide a su madre alistarlo para el baile, ya que Valim estará allí en lo que Karsu desea buena suerte a Denis para el baile y pide a Felix que lleve a los niños para evitar que Reja les diga cosas negativas sobre ella. Reja, sin embargo, les cuenta a los niños que Atila y Karsu son amantes, creando una mala impresión de Atila ante ellos. Mientras tanto, Felix expresa su insatisfacción con los nuevos uniformes deportivos y pregunta si todos están informados sobre el evento. Por otra parte, Tilsim confronta a Reja sobre su comportamiento ya que le parece asqueroso que su madre se relacione con ese tipo, pero Reja miente asegurando que él los quiere proteger de sus malas decisiones sobre todo afirma que esa es la razón de su divorcio. Adnan comparte con su madre la noticia de su deseo cumplido sobre el embarazo de Irmak y ella le reclama por no haberle dicho nada desde antes sobre todo al dejar que Irmak se quedara en casa de su madre. Adnan defiende su decisión y asegura que priorizará los deseos de Irmak durante su embarazo. Luego la llama para ofrecerle la ayuda de su madre, pero ella declina, asegurando que tiene a su tía cerca y que todos están muy al pendiente de ella, Adnan informa a su madre sobre la decisión de Irmak y se retira. Pero Mevin comenta que su hijo se ha convertido en un juguete en manos de Irmak, insinuando que ha perdido el control de la relación. Atila visita a Karsu y le cuenta sobre la amenaza de Reja. Deciden seguir actuando como amantes para protegerse, a pesar de eso Atila le regala una flor luego, deciden tomar café juntos. Por otra parte, Denny se imagina a Valim como su pareja ideal, pero se decepciona al no ser elegido como su pareja para el baile. Mientras tanto, Reja le cuenta a Lale sobre la supuesta relación entre Atila y Karsu, lo que la deja muy impresionada aún así le recuerda a su hermano que Karsu ya está divorciada y está en su derecho de rehacer su vida, lo que hace enfurecer más a Reja sobre todo porque insiste en que vencerá a Atila y le pide a Lale que no intervenga. Pero Lale le menciona que a lo mejor Karsu solo lo está haciendo para provocarle celos. Mevin visita a Felix y Irmak para felicitarla por su embarazo, además ofrece una asistente de ayuda, pero Irmak comienza a preocuparse ya que teme en que esta revele que siempre ha tenido dificultades para quedar embarazada. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.